Sí, es un orgullo para nuestra provincia, para el Río Tercero, que esté el mejor de todos los tiempos. Digo Armando Maradona acá en Río Tercero y bueno, compartir un momento hoy en la conferencia de prensa y bueno, después esta noche jugando en el partido de fútbol con él. La posibilidad de la Agencia Córdoba también de estar apoyando este tipo de iniciativas que se trasduce en Río Tercero con la posibilidad de ser capital nacional de los deportistas. Sí, ya es capital provincial de deportistas, ojalá que salga el decreto que sea capital nacional de deportistas, que una ciudad de nuestra provincia esté declarada como tal y Córdoba, Córdoba es una ciudad de muchos deportistas, deportistas famosos que han andado bien internacionalmente y nacionalmente y bueno, el mismo Diego lo dijo y bueno, hay que aprovechar, hay que aprovechar este evento, un evento social que estamos realizando acá en Río Tercero junto con la municipalidad y bueno, es cuestión de estar, sumar y de aprovechar este momento, de estar con el más grande, que son pocos, la última vez que yo lo pude compartir con él fue en el 2006, una final en Copa Evi como lo dije y la verdad volví a tenerlo y volví a tener una charla con él, me parece que es muy importante para mí como es deportista. Le pasa a casi todos los deportistas esta cuestión de que esa cercanía con Diego, desde lo motivacional me imagino que va a haber sido muy fuerte en ese momento. Sí, no, el momento ese fue, como decía yo, es un momento inolvidable, por más que no haya sido un partido de tenis, pero a mí siempre defender la camiseta de la selección en este sentido de la Copa Evi siempre fue para mí lo máximo y que él ya estaba con nosotros arengando, alentándonos en una final de Copa Evi en Rusia, lo que representa Rusia, lo lejos que está, son cosas que uno no se olvida y la verdad que ha sido el más grande, como también duele como deportista de que lo traten de mufo, un tipo que ha ganado una Copa del Mundo, me parece que los dirigentes del fútbol en vez de atacarlo a él tendrían que sumarlo.